ii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta el convento pequeño habia en el recinto del pequeño picpus tres edificios completamente distintos el convento grande que habitaban las religiosas el colegio en que estaban las educandas y el convento pequeño este era un departamento con jardin donde vivian en comun todas las religiosas de varias órdenes restos de los claustros destruidos por la revolucion reunion de todos los hábitos negros grises y blancos de todas las comunidades y de todas las variedades posibles era lo que podria llamarse si se nos permitiera una estraña combinacion de palabras un convento arlequin desde el tiempo del imperio se habia permitido á estas infelices dispersas y desterradas acogerse bajo la proteccion de las benedictines bernardas donde recibian una corta pension del gobierno las religiosas del pequeño picpus las habian acogido muy bien era pues aquello una confusion estraña cada una seguia su regla algunas veces se permitia á las educandas como un recreo hacerles una visita y estas jóvenes han conservado entre otros recuerdos los de la madre santa basilia de la madre santa escolástica y de la madre jacob una de estas religiosas casi podia decir que estaba en su casa habia pertenecido á la orden de santa aura y era la única que sobrevivia de su comunidad el antiguo convento de santa aura ocupaba desde principios del siglo precisamente la misma casa del pequeño picpus que perteneció despues á las benedictinas de martin vargas esta monja demasiado pobre para poder llevar el magnífico hábito de su orden que era un manto blanco con escapurario escarlata habia vestido con él un maniquí que enseñaba á todo el mundo con satisfaccion y que legó á la casa cuando murió en mil ochocientos veinticuatro no quedaba de esta orden mas que una religiosa hoy no queda mas que una muñeca además de estas dignas monjas habia algunas viejas del siglo que habian obtenido permiso de la madre priora como la señora albertina para retirarse al convento pequeño a este número pertenecian la señora beaufort de hautepol y la marquesa d'ufresne habia otra que solo era conocida en el convento por el formidable ruido que hacia al limpiarse las narices las educandas la llamaban la señora estrepitini hacia mil ochocientos veinte o mil ochocientos veintiuno la señora genlis que publicaba un periódico titulado el intrépido pidió permiso para vivir en el convento del pequeño la recomendó el duque de orleans esto produjo un gran rumor en la colmena las madres vocales temblaban la señora gelie habia escrito novelas pero declaró que era la primera en condenarlas además habia llegado al punto en que la devoción se hacia intransigente y en fin con la ayuda de dios y la del príncipe entró pero se marchó á los seis ú ocho meses dando por toda razon que el jardin no tenia sombra las religiosas se alegraron muchísimo la señora gelie aunque era ya vieja tocaba el arpa bastante bien al marcharse dejó un recuerdo en la celda era supersticiosa y latina con lo cual puede formarse el lector una idea de ella aproximada á la verdad hace algunos años se veian aun pegados en lo interior de un armario donde guardaba el dinero y las alhajas estos cinco versos latinos escritos por su propia mano con tinta roja en papel amarillo versos que en su opinion tenian la virtud de intimidar á los ladrones imparibus meritis pendent tria corpora ramis dismas et gesmas mediaes divina potestas alta petit dismas infelix infima gesmas not et res nostras conservet suma potestas os versus dicas ne tu furto tua perdas estos versos escritos en latin del siglo sexto promueven la cuestion de si los dos ladrones del calvario se llamaban como se cree comúnmente dimas y gestas ó dismas y gesmas esta ortografía hubiera podido contrariar las pretensiones que tenia en el siglo pasado el vizconde de gestas de descender del mal ladrón por lo demás la virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias la iglesia de la casa construida de manera que separaba el convento grande del colegio era común al colegio al convento grande y al pequeño y en ella se admitia tambien al publico por una especie de entrada de lazareto que daba á la calle pero estaba todo dispuesto de manera que ninguna de las que vivian en el claustro pudiesen ver un rostro de afuera figúrese el lector una iglesia cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un gigante y doblado de manera que formase no como todas las iglesias una prolongacion detrás del altar sino una especie de sala ó caverna oscura á la derecha delante del celebrante este espacio estaba cerrado por la cortina de siete pies de altura de que ya hemos hablado y allí sumergidas en la sombra de la cortina en sitiales de madera las religiosas del coro á la izquierda y las educandas á la derecha las conversas y las novicias en el centro asistian al culto divino esta caverna que se llamaba el coro se comunicaba con el claustro por un pasadizo la iglesia recibia la luz del jardin cuando las monjas asistian á las funciones en que su regla mandaba el silencio el público solo notaba su presencia por el choque de las tablillas de los itiales que levantaban y bajaban con ruido fin del capítulo seis capítulo siete del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo siete algunos perfiles de esta sombra en los seis años que median desde a habia sido priora del pequeño la señorita de blemer que en religion se llamaba la madre inocente era de la familia de margarita de blemer autora de la vida de los santos de la orden de benito y habia sido reelegida en su cargo era una mujer de sesenta años baja gruesa que cantaba como una olla cascada según dice la carta que hemos citado por lo demás era una mujer excelente la única alegre que habia en el convento por lo cual era querida de todas la madre inocente se parecia en algo a su ascendiente margarita la dacier de la orden era instruida erudita competente sabia historiadora curiosa atestada de latin repleta de griego y llena de hebreo y mas bien benedictino que benedictina la vice priora era una religiosa española de mucha edad y casi ciega se llamaba la madre sinerés las mas notables entre las madres vocales eran la madre santa honorina tesorera la madre santa gertrudis primera maestra de novicias la madre santo ángel segunda maestra la madre anunciacion sacristana la madre san agustin enfermera única que no era buena en el convento la madre santa mectilde señorita gauvin muy joven con admirable voz la madre de los ángeles señorita trué que habia estado en el convento de las hijas de dios y en el del tesoro entre guisor y magny la madre san josé señorita de cogolludo la madre santa adelaida señorita señorita de auberny la madre misericordia señorita de cifuentes que no pudo resistir tanta austeridad la madre compasion señorita de miltières que entró en el convento á los sesenta años a pesar de lo dispuesto en la regla y era muy rica la madre providencia señorita de laudimierre la madre presentacion señorita de sigüenza que fué priora en mil ochocientos cuarenta y siete y por fin la madre santa cecilia hermana del escultor seragy que se volvió loca y la madre santa chantal señorita de suzon que tambien se volvió loca habia además entre las mas hermosas una encantadora joven de veintitres años que era de la isla de borbon descendiente del caballero gos que se llamó en el mundo señorita gos y en el claustro madre asuncion la madre santa mectilde encargada del canto y del coro empleaba en él á las educandas ocupando diariamente una gama completa es decir siete educandas desde diez años á dieciséis inclusive voces y cuerpos á propósito á quienes hacia cantar de pie alineadas en fila por edades desde la menor á la mayor lo cual ofrecia un aspecto caprichoso como una flauta de jóvenes una especie de flauta de pan viva y formada de ángeles las hermanas conversas á quienes querian mas las educandas eran sor santa eufrasia sor santa margarita sor santa marta que era una niña y sor san miguel cuya larga nariz era siempre motivo de risa todas estas mujeres eran amables para las niñas solo eran rígidas para consigo mismas no se encendia lumbre mas que en el colegio y su comida comparada con la del convento era muy superior además de esto tenian con las educandas mil cuidados solamente cuando una niña pasaba al lado de una monja y le hablaba la monja no respondia nunca esta regla del silencio habia producido un efecto estraño en el convento la palabra que se negaba á las criaturas humanas se concedia á los objetos inanimados unas veces hablaba la campana de la iglesia otras la campanilla del jardinero un timbre muy sonoro que la tornera tenia á su lado y se oia en toda la casa indicaba con diversos golpes que eran una especie de telegrafia acústica todos los actos de la vida material que debian ejecutarse y llamaba al locutorio cuando habia necesidad á tal ó cual habitante de la casa cada persona y cada cosa tenia su toque particular la priora uno y uno la vice priora uno y dos seis y cinco llamaban á clase de modo que las educandas no decian nunca entrar á clase sino ir á las seis y cinco cuatro y cuatro era el toque á que respondia la señora genlis y se oia con mucha frecuencia es el diablo á cuatro decian las que tenian poca caridad diez y nueve campanadas anunciaban un gran suceso la apertura de la puerta de la clausura enorme puerta de hierro erizada de cerrojos que solo giraba sobre sus godnes ante el arzobispo este y el jardinero segun hemos dicho ya eran los únicos hombres que entraban en el convento las educandas veian á otros dos al capellán que era el abate vanés viejo y feo y á quien podian contemplar desde el coro al través de una reja y al profesor de dibujo señor ansiot llamado en la carta de que hemos copiado algunas líneas señor anelot y calificado de horrible viejo jorobado todos los hombres eran pues escogidos tal era esta curiosa casa fin del capítulo siete capítulo ocho del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo ocho post corda lapides despues de haber trazado la figura moral del convento no es inútil hablar en breves palabras de la configuracion material el lector tiene ya alguna idea de ella el convento del pequeño picpú de san antonio ocupaba casi completamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles polonchot droite mur la pequeña picpú y del callejón condenado que en los antiguos planos se llamaba calle de homagué estas cuatro calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso el convento se componia de varios edificios y un jardin el edificio principal tomado completo era una justa posicion de construcciones híbridas que miradas á vista de pájaro parecian una escuadra colocada en el suelo el brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle droit de mur comprendido entre la calle de picpú y la calle polonchot el brazo menor era una fachada alta gris severa con rejas que daba frente á la calle en su extremidad estaba la puerta cochera número y hacia el medio de esta fachada el polvo y la ceniza habian blanqueado una puertecita vieja cintrada en que las arañas trabajaban su tela y que solo se abria una hora ó dos los domingos y en las raras ocasiones en que salia del convento el ataúd de alguna religiosa era la entrada pública de la iglesia el ángulo de la escuadra era una sala cuadrada que servia para guardar el servicio y que las religiosas llamaban la despensa en el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas y el noviciado en el menor las cocinas el refectorio rodeado del claustro y la iglesia entre la puerta número y el extremo del callejón au marais estaba el colegio que no se veia desde fuera el resto del trapecio formaba el jardin que estaba mucho mas bajo que el nivel de la calle polonchot lo que hacia que la cerca fuese mucho mas alta por dentro que por fuera el jardin ligeramente convexo tenia en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico del cual partian como de la punta central de un escudo cuatro grandes calles y otras ocho menores colocadas dos á dos entre las primeras de tal manera que si el recinto hubiese sido circular el plano geométrico de estas calles habria parecido una cruz puesta sobre una rueda todas las calles iban á terminar en las tapias irregulares del jardin y por lo tanto eran de desigual longitud estaban cubiertas de groselleros en el fondo una calle de grandes álamos iba desde las ruinas del antiguo convento que estaba en el ángulo de la calle droit de mur a la casa del convento pequeño que estaba en el ángulo de la callejuela au marais antes de llegar al convento pequeño se encontraba lo que se llamaba el jardinillo añádase á esto un patio infinidad de ángulos desiguales formados por las habitaciones interiores paredes de prision y por toda perspectiva y vecindad la negra y extensa línea de los tejados que corria al otro lado de la calle polonceau y se podrá tener una idea completa de lo que era hace cuarenta y cinco años el convento de bernardas del pequeño esta santa casa habia sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo al y llamado el juego de los once mil diablos todas aquellas calles eran de las mas antiguas de parís los nombres droit de mur y omarais son muy viejos pero las calles que los llevaban eran aun mas viejas el callejon se llamó antes la calle mogou y la calle droit de mur la calle de los rosales silvestres porque dios abria las flores antes que el hombre labrase las piedras fin del capítulo ocho capítulo nueve del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo nueve un siglo bajo una toca ya que estamos dando por menores de lo que era en otro tiempo el convento del pequeño y que hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana en este discreto asilo el lector nos permitirá aun una corta digresion ajena al fondo de este libro pero característica y útil para demostrar que aun el claustro tiene sus tipos originales habia en el convento pequeño una mujer centenaria que habia ido allí de la abadía de fonteprol antes de la revolucion habia vivido en el mundo hablaba mucho del señor migosmenil guardasellos de luis xvi y de un tal duplatte presidente á quienes habia conocido mucho toda su vanidad todo su placer era recordar estos nombres á cada momento contaba maravillas de la abadía de fontevrol que era como una ciudad y que tenia calles dentro del monasterio hablaba con un acento picardo que encantaba á las educandas cada año renovaba solemnemente sus votos y en el momento de hacer juramento decia al sacerdote monseñor san francisco de sales le prestó en manos de monseñor san julián monseñor san julián le prestó en manos de monseñor san eusebio monseñor san eusebio en manos de monseñor san procopio etc etc así yo le presto en vuestras manos padre mio y las educandas se reian bajo el velo encantadoras y ahogadas sonrisas que hacían fruncir el ceño á las madres vocales otras veces la centenaria contaba historias decía que en su juventud los bernardos no cedian á los mosqueteros era un siglo hablando pero era el siglo xviii describia la costumbre de los cuatro vinos en champaña y borgoña antes de la revolucion siempre que pasaba por las ciudades de estas provincias un gran personaje un mariscal de francia un príncipe un duque ó par el ayuntamiento le arengaba y le presentaba cuatro vasijas de plata llenas de cuatro vinos diferentes en la primera se leia esta inscripcion vino de mono en la segunda vino de leon en la tercera vino de carnero en la cuarta vino de cerdo estas cuatro inscripciones expresaban los cuatro grados porque desciende el borracho el primero alegra el segundo irrita el tercero entorpece el cuarto embrutece tenia en un armario cerrado con llave un objeto misterioso á que profesaba mucho afecto la regla de fontevrol no le prohibia no queria enseñarle á nadie se encerraba en la celda todo lo que permitia la regla y se ocultaba siempre que queria contemplarle si oia pasos en el corredor cerraba el armario tan precipitadamente como podian sus débiles manos y así que se hablaba de esto se callaba ella que era tan habladora las mas curiosas se vieron chasqueadas ante este silencio y las mas tenaces ante su obstinacion era pues este objeto un motivo de comentarios para toda la que estaba desocupada ó fastidiada en el convento que podia ser esa cosa tan preciosa tan guardada que era el tesoro de la centenaria seria algun libro santo algun rosario único alguna reliquia esperimentada todas se perdian en suposiciones cuando murió la pobre mujer corrieron todas al armario mas deprisa tal vez de lo que convenia y le abrieron encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo como una patena bendita era un plato de porcelana cuyas figuras representaban unos amores que huian perseguidos por unos mancebos de botica armados de enormes jeringas la persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas uno de los amores estaba ya calado lucha agita sus alas y trata de volar pero su matador ríe satánicamente moralidad el amor vencido por el cólico este plato muy curioso por lo demás y que tiene quizá el mérito de haber dado una idea á moliere existia aun en septiembre de y estaba de venta en casa de un prendero en el boulevard esta buena vieja no queria recibir ninguna visita de fuera del convento porque decia el locutorio es muy triste fin del capítulo xiii del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta la adoracion perpetua el locutorio casi sepulcral de que acabamos de hablar es un hecho local que no tiene igual severidad en los demás conventos en el de la calle del temple que era de otra orden es verdad los postiquillos negros estaban reemplazados por cortinas oscuras y el mismo locutorio era un salón bien entablado cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca y cuyas paredes admitían toda clase de cuadros un retrato de un benedictino con la cara descubierta floreros y hasta una cabeza de turco en el jardin del convento de la calle del temple estaba aquel castaño de indias que pasaba por el mas hermoso y mas grande de francia y que tenia fama en el pueblo gonachon del siglo dieciocho de ser el padre de todos los castaños del reino ya hemos dicho que el convento del temple estaba ocupado por las benedictinas de la adoracion perpetua distintas de las que dependian del cister esta orden de la adoracion perpetua no es muy antigua cuenta solo unos doscientos años en mil seiscientos cuarenta y nueve fue profanado dos veces el santísimo sacramento en pocos dias de intervalo en dos iglesias de parís en san sulpicio y en san juan en greve sacrilegio horrible y raro que conmovió á toda la poblacion el señor prior vicario mayor de san germán de los prados dispuso una solemne procesion de todo su clero en la cual ofició el nuncio del papa pero esta expiacion no pareció suficiente á dos dignas mujeres la señora courtin marquesa de bux y la condesa de chateauvieu el insulto hecho al augusto sacramento del altar aunque pasajero no se borraba del alma de estas dos santas mujeres y creyeron que no podia ser reparado sino por una adoracion perpetua en algunos conventos de monjas y ambas una en mil seiscientos cincuenta y dos y otra en mil seiscientos cincuenta y tres hicieron donacion de grandes sumas á la madre catalina de bar llamada del santísimo sacramento religiosa benedictina para fundar con este fin piadoso un monasterio de la orden de san benito el primer permiso para esta fundacion se dio á la madre catalina de bar por el obispo de metz abad de san germán a condicion de que no pudiese ser recibida ninguna joven que no llevase trescientas libras de renta que hacen seis mil libras de capital despues del abad de san germán el rey concedió reales cédulas y todo reunido las licencias abaciales y las reales se registró en mil seiscientos cincuenta y cuatro en el tribunal de cuentas y en el parlamento tal fue el origen y la consagracion legal del establecimiento de las benedictinas de la adoracion perpetua del santísimo sacramento en parís el primer convento se edificó de nuevo en la calle cassettes con las donaciones de las señoras de bouques y chateauvieu esta regla pues era distinta de la que seguian las benedictinas llamadas del cister y dependia del abad de san germán de los prados del mismo modo que las monjas del sagrado corazon dependen del general de los jesuitas y las hermanas de la caridad del general de los lazaristas era también distinta de la orden de las bernardas del pequeño picpus cuyo interior acabamos de describir en mil seiscientos cincuenta y siete el papa alejandro séptimo autorizó por breve especial a las bernardas del pequeño picpus para practicar la adoracion perpetua como las benedictinas del santísimo sacramento pero las dos órdenes no por esto fueron menos distintas fin del capítulo diez capítulo once del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta el convento del pequeño picpus estaba agonizando desde el principio de la restauracion como parte de la muerte general de la orden que va desapareciendo con todas las demás desde el siglo XVIII la contemplacion es lo mismo que la oracion una necesidad humana y la pero se transformará como todo lo que ha tocado la revolucion y se convertirá de hostil al progreso en favorable la casa del pequeño se despoblaba rápidamente en el convento pequeño y el colegio habian ya desaparecido no habitaban ya sus claustros ni viejas ni jóvenes unas habian muerto otras se habian ido la regla de la adoracion perpetua es de una rigidez espantosa ante la cual las vocaciones retroceden y la orden no encuentra novicias en mil ochocientos cuarenta y cinco habia aun esparcidas algunas religiosas conversas decoró ninguna hace cuarenta años habia mas de cien religiosas hace quince no habia mas que veintiocho cuántas hay en el dia en mil ochocientos cuarenta y siete la priora era joven aun no tenia cuarenta años señal de que la eleccion se hacia en un circulo muy pequeño a medida que disminuye el número se aumenta el trabajo el servicio de cada una es mas penoso y se esperaba desde entonces el momento en que no serian mas que una docena de hombros doloridos y encorvados para llevar todo el peso de la terrible orden de san benito la carga es muy pesada y es la misma para pocos ó para muchos su peso aplasta las monjas mueren viviendo el autor de este libro en paris murieron dos una de veinticinco años y otra de veintitrés esta puede decir como julia alpinula hic jaseo vixianos viginti et tres a causa de esta decadencia el convento ha renunciado a la educacion de niñas no hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria desconocida oscura sin entrar en ella y sin hacer entrar tambien á los que nos acompañan y que nos oyen hoy referir tal vez con utilidad para algunos la historia melancólica de juan valjean hemos penetrado en aquella comunidad cuyas antiguas prácticas nos parecen hoy novísimas allí está el jardin cerrado ortus conclusus hemos hablado de este sitio singular detenidamente pero con respeto a lo menos hasta el punto en que los pormenores y respeto son conciliables no todo lo comprendemos pero no insultamos á nada nos colocamos á igual distancia de losana de josé de mestre que llega hasta la consagracion del verdugo y de la burla de voltaire que llega hasta el escarnecimiento del crucifijo falta de lógica de voltaire digámoslo de paso porque hubiese defendido á jesús como defendió á calas qué representa el crucifijo aun para los mismos que niegan la encarnacion sobrehumana el sabio asesinado la idea religiosa ha pasado una gran crisis en nuestro siglo se olvidan muchas cosas y es bien hecho con tal que al olvidarlas se aprendan otras nuevas el corazon humano repugna el vacío es bueno hacer algunas demoliciones pero á condicion de que las sigan nuevas construcciones mientras tanto estudiemos las cosas que ya no existen es necesario conocerlas aunque no sea mas que para evitarlas las falsificaciones de lo pasado toman falsos nombres y se apropian á sí mismas el del porvenir lo pasado es un viajero que puede falsificar el pasaporte estemos prevenidos desconfiemos lo pasado tiene una fisonomía la supersticion una máscara la hipocresía denunciemos la fisonomía y arranquemos la máscara en cuanto á los conventos nos presentan una cuestion compleja la civilizacion los condena la libertad los protege del libro séptimo del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta este libro es un drama cuyo primer personaje es el infinito el hombre es el segundo en este supuesto habiendo encontrado un convento en nuestro camino hemos debido penetrar en él por qué porque el convento tan propio del oriente como del occidente de la antigüedad como de la época moderna del paganismo del budismo y del mahometismo como del cristianismo es uno de esos aparatos de óptica que el hombre dirige al infinito no es este el lugar oportuno para desarrollar extensamente ciertas ideas sin embargo conservando nuestra reserva nuestras restricciones y hasta nuestra indignacion diremos porque debemos decirlo que siempre que encontramos en el hombre el infinito bien ó mal comprendido nos sentimos poseídos de respeto hay en la sinagoga y en la mezquita en la pagoda y el big man un lado horrible que execramos y un lado sublime que adoramos qué contemplación para el espíritu qué meditación sin fin el reflejo de dios por la pared humana fin del capítulo uno capítulo dos del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta el monarquismo está condenado por el triple juicio de la historia de la razon y de la verdad los monasterios cuando abundan en una nacion son trabas para la circulacion establecimientos obstruyentes centros de pereza puestos alli donde deberia haber centros de trabajo las comunidades monásticas son respecto de la gran comunidad social lo que el muérdago á la encina lo que la verruga al cuerpo humano su prosperidad y su apogeo son el empobrecimiento del pais el régimen monástico bueno en la infancia de la civilizacion útil en la obra de dominacion de la brutalidad por medio de lo espiritual es malo en la virilidad de los pueblos además cuando se gasta y entra en el período de desarreglo como que continúa sirviendo de ejemplo es malo por las mismas razones que le hacen saludable en su período de pureza los claustros han concluido su misión útiles para la primera educación de la civilizacion moderna han sido un obstáculo para su crecimiento y son perjudiciales á su desarrollo como institucion como modo de formacion para el hombre los monasterios buenos en el siglo xx de discutible utilidad en el xv son detestables en el xx la lepra monacal ha carcomido casi hasta el esqueleto á dos grandes naciones italia y españa luz la una y esplendor la otra de europa durante siglos en nuestros tiempos estos dos pueblos ilustres empiezan á curarse gracias sólo á la sana y vigorosa higiene de el convento el antiguo convento de monjas especialmente como existia aun al principio del siglo en italia en austria y en españa es una de las mas sombrías concreciones de la edad media el claustro ese claustro es el punto de interseccion de los terrores el claustro católico propiamente dicho está lleno del sombrío esplendor de la muerte el convento español es fúnebre sobre todos allí se elevan en la oscuridad bajo bóvedas llenas de bruma bajo cúpulas vagas á fuerza de sombra macizos y gigantescos altares tan altos como una catedral allí penden de cadenas en medio de las tinieblas inmensos crucifijos blancos allí se destacan desnudos sobre el ébano grandes cristos de marfil mas bien que ensangrentados vertiendo sangre sombríos y magníficos enseñando los huesos por el codo los tegumentos por la rótula la carne por las llagas coronados de espinas de plata clavados con clavos de oro con gotas de sangre de rubíes en la frente y lágrimas de diamantes en los ojos los diamantes y los rubíes parecen mojados y hacen llorar abajo en la sombra á seres cubiertos con un velo que tienen el cuerpo martirizado con el cilicio y con la disciplina de alambre el pecho desollado con los zarzos las rodillas desolladas con la oracion a mujeres que se creen esposas á espectros que se creen serafines piensan acaso estas mujeres no quieren no aman no viven no sus nervios se han convertido en huesos sus huesos se han convertido en piedra su velo es una noche tejida su aliento bajo el velo parece una trágica respiracion de la muerte tales eran los antiguos monasterios de españa la españa romana era mas católica que la misma roma el convento español era el convento católico por excelencia los castigos impuestos á las desdichadas que alguna vez faltaban á sus votos eran terribles el impache venia á sepultarlas hoy los defensores de lo pasado no pudiendo negar estas cosas han tomado el partido de sonreirse se ha hecho de moda un medio cómodo y estraño de suprimir las revelaciones de la historia de debilitar los comentarios de la filosofía devorar todos los hechos desfavorables y todas las cuestiones sombrías materia de declamaciones dicen los hábiles declamaciones repiten los necios juan jacobo es un declamador diderot un declamador voltaire tratándose de calas lavare y sirvain declamadores no sé quién ha descubierto últimamente que tácito era un declamador que neron era una víctima y que verdaderamente debiamos compadecernos de ese pobre los hechos sin embargo lo desconciertan todo y son muy obstinados el autor de este libro ha visto con sus propios ojos á ocho leguas de bruselas un recuerdo de la edad media que todo el mundo puede tocar en la abadia de el agujero de una sima en medio del prado que fué patio del convento y á orillas del dil cuatro calabozos de piedra mitad bajo tierra y mitad bajo el agua eran los impache cada uno de estos calabozos tiene aun rastros de una puerta de hierro una letrina y un tragaluz enrejado que por fuera está á dos pies sobre el río y por dentro á seis pies bajo el suelo cuatro pies de agua corren esteriormente por la pared el suelo está siempre mojado el que vivia en él impache tenia por lecho este suelo en uno de los calabozos hay un pedazo de argolla soldado al muro en otro se ve una especie de caja cuadrada hecha de cuatro losas de granito demasiado corta para echarse y demasiado baja para estar sentado allí se metia un ser humano con una losa encima así eran aun se ven aun se tocan estos impache estos calabozos estos goznes de hierro estas argollas este alto tragaluz á cuyo nivel corre el río esa caja de piedra cerrada con una losa lo mismo que una tumba con la única diferencia de que el muerto era un vivo ese suelo de fango ese agujero de la letrina esas tapias rezumadas qué declamadores fin del capítulo dos capítulo tres del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta bajo qué condiciones puede respetarse lo pasado el monaquismo tal como existia en españa y tal como existe en el tibet es una especie de tisis para la civilizacion detiene la vida de un golpe despuebla sin mas ni mas claustracion es lo mismo que castracion el monaquismo ha sido el azote de la europa a este mal añádase la coaccion ejercida frecuentemente sobre las conciencias las vocaciones forzadas el feudalismo apoyándose en un claustro el mayorazgo encerrando en el claustro el esceso de familia los rigores atroces de que acabamos de hablar los impache las bocas enmudecidas los cerebros tapiados y tantas desgraciadas inteligencias encerradas en la tumba de los votos eternos sometidas á la toma de hábito entierro de las almas vivas sumad los suplicios individuales con la degradación nacional y temblaréis cualesquiera que sean vuestras ideas ante la capucha y el velo dos sudarios de invención humana y sin embargo en algunos puntos y en ciertos lugares á despecho de la filosofía y del progreso persiste el espíritu del claustro en mitad del siglo XIX y asombra al mundo civilizado una estraña recrudescencia ascética la terquedad que manifiestan en perpetuarse las instituciones envejecidas se parece á la obstinación del perfume rancio que quisiera embalsamar nuestros cabellos á la pretensión del pescado podrido que quisiera ocupar un buen lugar en la mesa á la persecución de las mantillas del niño que quisieran vestir al hombre á la ternura de los cadáveres que volvieran para abrazar á los vivos incratos dicen las mantillas os he protegido contra el mal tiempo por qué no os servís de nosotras vengo del mar dice el pescado he sido una rosa dice el perfume os he amado dice el cadáver os he civilizado dice el convento a todo esto no hay mas que una respuesta sí en otros tiempos pensar en la prolongacion indefinida de las cosas que han muerto y en el gobierno de los hombres por embalsamamiento restaurar los principios antiguos en mal estado dorar de nuevo las urnas blanquear los claustros volver á bendecir los relicarios reamueblar las supersticiones dar alimento al fanatismo echar mango á los hisopos y á los sables reconstruir el monaquismo y el militarismo creer en la salvacion de la sociedad por medio de la multiplicacion de los parásitos imponer lo pasado á lo presente son cosas muy extrañas y hay sin embargo teóricos que sostienen estas teorías estos teóricos hombres de talento por otro lado tienen un sistema muy sencillo aplican á lo pasado un barniz que llaman orden social derecho divino moral familia respeto á los antepasados antigua autoridad santa tradicion legitimidad religion y van gritando mirad tomad esto hombres honrados esta lógica era ya conocida de los antiguos los arúspices la practicaban frotaban con greda blanca una ternera negra y decian es blanca vos en cuanto á nosotros respetamos en ciertos puntos y perdonamos en todo á lo pasado con tal que consienta en estar muerto si quiere vivir le atacamos y tratamos de matarle supersticiones hipocresía devoción fingida preocupaciones estas larvas por mas larvas que sean quieren vivir tenazmente tienen uñas y dientes en su sombra y es preciso destruirlas cuerpo á cuerpo y hacerles la guerra sin tregua porque una de las fatalidades de la humanidad es vivir condenada á la lucha eterna con fantasmas es muy difícil coger á la sombra por el cuello y derribarla un convento en francia en mitad del siglo diecinueve es un colegio de búhos haciendo frente al dia un claustro en flagrante delito de ascetismo en medio de la ciudad de 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 roma viviendo dentro de parís es un anacronismo en tiempos normales para disolver un anacronismo y hacerle desaparecer no hay mas que hacerle deletrear el año de una moneda pero ahora no estamos en tiempos normales luchemos 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 pero distingamos el carácter propio de la verdad consiste en no ser nunca estremado qué necesidad tiene de exagerar hay cosas que deben destruirse hay otras que solo deben ser iluminadas y examinadas el examen benévolo y grave qué fuerza tan inmensa no acerquemos la llama á donde solo hace falta la luz dado pues el siglo diecinueve nos oponemos en tesis general en todos los pueblos así en asia como en europa en la india como en la turquía á la claustración astética decir convento es lo mismo que decir pantano su putrescibilidad es evidente su estancación malsana su fermentación enferma á los pueblos y los marchita su multiplicación es la plaga de egipto no podemos pensar sin estremecernos en esos países en que los faquires los bonzos los santones los calayeros los moravitos los talapuinos y los derbises hormiguean como un montón de gusanos dicho esto queda aun la cuestion religiosa esta cuestion tiene cierto lado misterioso casi temible seanos permitido mirarlo frente á frente capítulo iv del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta el convento bajo el punto de vista de los principios unos cuantos hombres se reúnen para vivir en comunidad en virtud de qué derecho en virtud del derecho que tiene todo hombre para abrir o cerrar su puerta no sale nunca en virtud de qué derecho en virtud del derecho que tiene el hombre para ir y venir libremente lo que implica el derecho de quedarse en su casa y en su casa qué hacen hablan en voz baja bajan los ojos trabajan renuncian al mundo á la vida de las grandes poblaciones á la sensualidad á los placeres á las vanidades al orgullo al interés van vestidos de tosco paño ó de tosca tela ninguno posee nada el rico se hace pobre al entrar allí porque lo que tiene lo da á todos el que era lo que se llama noble caballero y señor es igual al que se llama villano la celda es igual para todos todos pasan por la misma tonsura llevan la misma capucha comen el mismo pan negro duermen en la misma paja mueren en la misma ceniza llevan el mismo saco á la espalda la misma correa en la cintura si determinan ir descalzos todos van descalzos entre ellos podrá haber un príncipe pero este príncipe será una sombra como los demás allí no hay títulos hasta los apellidos de familia desaparecen sólo son conocidos por el nombre todos están encorvados bajo la igualdad del nombre del bautismo han disuelto la familia carnal y constituido en su comunidad una familia espiritual sus parientes son todos los hombres socorren á los pobres y cuidan á los enfermos eligen aquellos á quienes han de prestar obediencia y unos á otros se llaman hermanos aquí me interrumpís diciendo pero ese es el convento ideal basta que sea el convento posible para que sea el que debo considerar esta es la causa de que en el libro anterior haya hablado de un convento con respeto prescindiendo pues de la edad media del asia de la cuestión histórica y política que nos hemos reservado tratar considerando esta cuestión bajo el punto de vista estrictamente filosófico fuera de la esfera de la polémica militante y con la condición de que la vida monástica sea absolutamente voluntaria y sólo entren en ella los que tengan vocación miraré siempre las comunidades religiosas con atenta gravedad con deferencia en algunos puntos donde hay comunidad hay asociación donde hay asociación hay derecho el monasterio es el producto de la fórmula igualdad fraternidad oh qué grande es la libertad qué espléndidas transfiguraciones realiza la libertad basta para convertir el monasterio en república continuemos pero estos hombres o estas mujeres que viven encerrados entre cuatro paredes que se visten de dos caballeta que son iguales que se llaman hermanos hacen algo más sí qué dirigen su mirada á la sombra ilimitada se ponen de rodillas juntan las manos qué significa esto fin del capítulo cuatro capítulo cinco del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco la oración oran a quién a dios orar a dios qué quiere decir esta palabra hay un infinito fuera de nosotros este infinito es uno inmanente permanente necesariamente sustancial pues que es infinito y si la materia le faltase esa sería una limitación necesariamente inteligente porque es infinito y si le faltase algo de inteligencia sería finito este infinito despierta en nosotros la idea de esencia mientras que no podemos atribuirnos á nosotros mismos más que la idea de existencia en otros términos es lo absoluto respecto del cual somos lo relativo al mismo tiempo que hay un infinito fuera de nosotros no hay otro infinito dentro de nosotros estos dos infinitos asombroso plural no se superponen uno al otro el segundo infinito no es por decirlo así subyacente al primero no es su espejo su reflejo su eco abismo concéntrico de otro abismo es inteligente también este segundo infinito piensa ama quiere si los dos infinitos son inteligentes cada uno de ellos tiene un principio volente en cada uno hay un yo así en el infinito superior como en el inferior el yo de este mundo es el yo de arriba el yo de arriba es dios pues bien orar es poner mentalmente el infinito de aquí abajo en contacto con el infinito de arriba no quitemos nada al espíritu humano porque suprimir siempre es malo lo necesario es reformar y transformar ciertas facultades del hombre se dirigen hacia lo desconocido el pensamiento la meditación la oración lo desconocido es un océano y cuál es la brújula de este océano la conciencia el pensamiento la meditación y la oración son fulgores misteriosos respetémosles adónde van estas irradiaciones majestuosas del alma a la sombra es decir a la luz la grandeza de la democracia consiste en no negar nada en no renegar de nada de la humanidad cerca del derecho del hombre a lo menos a su lado coloca el derecho del alma nuestra síntesis se contiene en esta frase destruir el fanatismo venerar lo infinito tal es la ley no nos limitemos á prosternarnos ante el árbol creacion y á contemplar sus inmensas ramas cuajadas de estrellas tenemos un deber mas alto trabajar en pro del alma humana defender el verdadero misterio contra el falso milagro adorar lo incomprensible y rechazar lo absurdo no admitir en materia de cosas inexplicables mas que lo necesario purificar la creencia barrer las supersticiones de sobre la religion limpiar de gusanos la idea de dios fin del capítulo cinco capítulo seis del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo seis bondad absoluta de la oracion en cuanto al modo de orar creemos que todos son buenos si son sinceros cerrad el libro en que lees y penetrad en el infinito sabemos que hay una filosofía que niega el infinito pero tambien hay una filosofía clasificada patológicamente que niega el sol esta filosofía se llama ceguedad tomar un sentido de que carecemos por criterio de verdad es ciertamente una salida de ciego y lo mas curioso es el aire altivo de superioridad y de compasion que toma enfrente de la filosofía que ve a dios esa filosofía que anda a ciegas nos parece que oimos gritar á un topo me dan lástima con su sol sabemos que hay ilustres y poderosos ateos pero en el fondo encaminados á la verdad por su mismo poder no tienen seguridad de ser ateos la cuestion viene á ser casi de nombre y en todo caso si no creen en dios prueban que existe siendo hombres de talento nosotros saludamos en ellos al filósofo pero calificamos inexorablemente su filosofía continuemos no es menos admirable la facilidad con que muchos se pagan de palabras una escuela metafísica del norte un poco nebulosa ha creido que hacia una revolucion en el entendimiento humano sustituyendo la palabra voluntad con la palabra fuerza decir la planta quiere en vez de la planta crece seria una frase fecunda si se añadiese el universo quiere porque de aquí se deduce que si la planta quiere porque tiene un yo el universo quiere luego tiene un yo que es dios nosotros que en contraposicion a esta escuela no negamos nada a priori creemos que admitir en la planta una voluntad como hace esta escuela es mucho mas difícil que admitir la voluntad que niega en el universo negar la voluntad del infinito es decir negar a dios es cosa que solo puede hacerse negando el infinito y que el infinito existe lo hemos demostrado la negación del infinito nos lleva vía recta al nihilismo y entonces todo se convierte en puro concepto del espíritu con el nihilismo no hay discusión posible porque si el nihilista es lógico niega que su interlocutor exista y tampoco está seguro de su propia existencia aplicando su doctrina es posible que no sea para sí mismo mas que un puro concepto del espíritu pero no cae en que todo lo que niega lo admiten junto con solo pronunciar la palabra espíritu en suma todavía no ha abierto ninguna senda al espíritu una filosofía que termina todas las cuestiones con el monosílabo no a este monosílabo no hay mas que una respuesta posible sí el nihilismo no tiene trascendencia alguna y la nada no existe el cero no existe todo es algo porque la nada es nada el hombre vive de afirmación mas que de pan ver y enseñar no basta la filosofía debe ser un poder vivo y debe tener por esfuerzo y por efecto la mejora del hombre sócrates debe entrar en adán y producir á marco aurelio en otros términos es preciso hacer del hombre de la felicidad el hombre de la sabiduría transformar el edén en el liceo la ciencia debe ser un cordial sólo gozar qué objeto tan triste qué ambición tan pequeña los brutos gozan pero pensar ese es el verdadero triunfo del espíritu la misión de la filosofía real es hacer fluir el pensamiento al alcance de la sed de los hombres darles á todos en elixir la noción de dios unir fraternalmente en ellos la conciencia y la ciencia y hacerles justos por medio de esta union misteriosa la moral es un ramillete de verdades y la contemplación nos lleva á la acción el absoluto debe ser práctico lo ideal debe ser respirable potable comestible al espíritu humano sólo lo ideal puede decir tomad esta es mi carne tomad esta es mi sangre la sabiduría es una comunión sagrada sólo bajo esta condición deja de ser un amor estéril de la ciencia para convertirse en el modo único y soberano de la union humana y pasar de ser filosofía á ser religión la filosofía no debe ser un edificio construido sobre el misterio para mirarle fácilmente sin más resultado que una distracción de la curiosidad aunque dejamos para otra ocasión el desarrollo de nuestro pensamiento diremos aquí que no comprendemos ni el hombre como punto de partida ni el progreso como fin sin estas dos fuerzas que son los dos motores crear y amar el progreso es el fin lo ideal es el tipo qué es lo ideal dios lo ideal lo absoluto lo perfecto lo infinito todo esto es idéntico fin del capítulo seis capítulo siete del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo siete precauciones que deben tomarse al condenar la historia y la filosofía tienen deberes eternos pero sencillos que cumplir combatir á caifás pontífice á dracón juez á trimalción legislador á tiberio emperador esto es claro directo esplícito y no ofrece la menor oscuridad pero el derecho de vivir aparte aun con sus inconvenientes y sus abusos debe ser reconocido y respetado el cenobitismo es un problema humano cuando se habla de los conventos de esos lugares de error pero de inocencia de estravío pero de buena voluntad de ignorancia pero de sacrificio de suplicio pero de martirio es preciso casi siempre decir sí y no un convento es una contradicción tiene por objeto la salvación por medio del sacrificio es el supremo egoísmo que da por resultado la suprema abnegación la divisa del monaquismo parece ser abdicar para reinar en el claustro se padece para gozar se gira una letra de cambio sobre la muerte se descuenta en la noche de la tierra la luz celeste se acepta el infierno de antemano esperando la herencia del paraiso la toma del velo o del hábito es un suicidio que se paga con la eternidad nos parece pues que esto no es cosa de burla todo en ello es serio asi el bien como el mal el hombre justo frunce las cejas pero no sonríe con maligna sonrisa comprendemos la cólera no la malignidad fin del capítulo siete capítulo ocho del libro séptimo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta la fe la ley digamos aun algunas palabras culpamos á una religion cuando está saturada de intrigas despreciamos lo espiritual cuando se opone á lo temporal pero honramos en todas partes al hombre que medita saludamos al que se arrodilla la fe es necesaria al hombre desgraciado el que no la tenga el hombre no está desocupado cuando se estasia porque hay trabajo visible y trabajo invisible contemplar es trabajar pensar es hacer los brazos cruzados trabajan las manos juntas hacen la mirada que se dirige al cielo es una obra tales estuvo cuatro años inmóvil tales fundó la filosofía para nosotros los cenobitas no son ociosos los solitarios no son holgazanes pensar en la sombra es una cosa grave sin debilitar en nada lo que hemos dicho creemos que conviene á los vivos un perpetuo recuerdo de la tumba y en este punto el sacerdote y el filósofo están de acuerdo morir tenemos el fundador de la trapa contestó á oracio mezclar con la vida alguna idea de la muerte es la ley del sabio mas tambien es la ley del asceta ambos convergen en este punto hay un crecimiento material le queremos pero hay tambien una perfeccion moral la respetamos las personas irreflexivas y ligeras se dicen de qué sirven esas figuras inmóviles contemplando el misterio qué es lo que hacen ah en presencia de la oscuridad que nos rodea y que nos espera sin saber lo que hará de nosotros la dispersion inmensa que nos aguarda les respondemos no hay quizá cosa más sublime que la que hacen esos seres y añadimos no hay quizá trabajo más útil mucha falta hacen los que oran siempre por los que no oran nunca para nosotros pues todo consiste en la cantidad de pensamiento que entra en la oracion leibniz orando es grande voltaire adorando es magnífico de somos partidarios de la religión en contra de las religiones creemos en la miseria del rezo y en la sublimidad de la oracion por lo demás en este instante que atravesamos en el mundo instante que afortunadamente no imprimirá su sello al siglo XIX en este momento en que tantos hombres tienen la frente humillada y el alma poco menos entre tantos hombres que tienen por regla de moral el placer y se cuidan solamente de las cosas perecederas y deformes de la materia el que se destierra a sí propio del mundo nos parece venerable el monasterio es un gran destierro y el sacrificio que nos lleva al error no deja de ser sacrificio tomar por deber un error austero es una equivocacion que respira grandeza el monasterio considerado en sí mismo é idealmente y mirado bajo todos sus aspectos para hacer un examen imparcial el convento de monjas sobre todo porque en nuestra sociedad la mujer padece más y hace una especie de protesta en el destierro del claustro el convento de monjas decimos tiene incontestablemente cierta majestad la vida del claustro tan austera y tan monótona segun hemos hecho ver en algunas pinceladas no es la vida porque no es la libertad no es la tumba porque no es la plenitud es el lugar estraño desde donde se descubre como desde lo alto de una montaña a un lado el abismo en que vivimos en la y a otro el abismo en que caeremos es el estrecho y brumoso límite que separa dos mundos iluminado y oscurecido por los dos a la vez el punto en que se confunden el rayo debilitado de la vida y el rayo sombrío de la muerte es la penumbra de la tumba en cuanto a nosotros que no creemos lo que esas mujeres creen pero que vivimos como ellas por la fe no hemos podido pensar nunca sin cierto terror religioso y compasivo sin cierta piedad envidiosa en esas criaturas llenas de abnegación trémulas y confiadas en esas almas humildes y sublimes que se atreven á vivir en la orilla misma del misterio esperando entre el mundo que les está cerrado y el cielo que no les está aún abierto volviendo el rostro á la claridad invisible consolándose con la convicción de saber dónde está aspirando hácia el abismo y hácia lo desconocido con la mirada fija en la oscuridad inmóvil arrodilladas estasiadas contemplativas temblorosas y casi arrebatadas á ciertas horas por el soplo profundo de la eternidad y fin del libro séptimo libro octavo los cementerios toman lo que les dan capítulo uno del libro octavo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo uno donde se trata de cómo se puede entrar en un convento en esta casa habia caido del cielo juan valjean segun decia habia saltado por la pared del jardin que formaba el ángulo de la calle polonceau el himno angélico que habia oido en medio de la noche era el canto de maitines de las monjas la sala que habia visto en la oscuridad era la capilla la fantasma tendida en tierra era la hermana en el acto del desagravio la campanilla cuyo ruido le habia sorprendido tanto era el cencerro del jardinero sujeto á la pierna del tio fauchelevent acostada ya cosette juan valjean y fauchelevent habian cenado como hemos dicho un pedazo de queso y una copa de vino al amor de una buena leña y como la única cama que habia estaba ocupada por cosette se habian echado cada uno en un haz de paja juan valjean antes de cerrar los ojos habia dicho es preciso que me quede aquí y estas palabras habian estado dando vueltas toda la noche en el cerebro de fauchelevent a decir verdad ni uno ni otro habian dormido juan valjean viéndose descubierto y perseguido por javert comprendia que tanto cosette como él estaban perdidos si volvian a entrar en las calles de parís ya que el nuevo golpe de viento que le habia impelido le habia arrojado á aquel claustro ya no tenia mas que un pensamiento quedarse allí para un desgraciado en su posicion el convento era á la vez el refugio mas peligroso y mas seguro el mas peligroso porque no pudiendo entrar allí ningún hombre si era descubierto lo seria en flagrante delito y no tendria que esperar para ir á la cárcel el mas seguro porque si conseguia quedarse quién habia de ir á buscarle allí vivir en un lugar inaccesible era la salvacion fauchelevent por su parte se quebraba la cabeza y concluia por conocer que no comprendia ni una palabra de cuanto pasaba cómo se encontraba allí el señor magdalena teniendo el jardin tan inaccesible cerca las paredes no se saltan cómo llevaba aquella niña una pared vertical no se escala con un niño en brazos quién era aquella niña de dónde venian ambos desde que fauchelevent entró en el convento no habia oido hablar de m á orillas del m y no sabia nada de lo que habia pasado el señor magdalena tenia un aspecto que evitaba todas las preguntas y además fauchelevent se decia a un santo no se le pregunta porque el exalcalde habia conservado todo su prestigio para con el jardinero sólo por algunas palabras que se habian escapado á juan valjean el jardinero creyó poder deducir que el señor magdalena habia quebrado y que le perseguian sus acreedores ó que se habia comprometido en algun asunto politico y tenia que ocultarse lo cual no repugnaba á que como casi todos los campesinos del norte de francia tenia un fondo monapartista ocultándose pues el señor magdalena habia buscado un asilo en el convento y era natural que quisiese permanecer en él pero lo inexplicable aquello á que venia á parar siempre fauchelevent lo que le quebraba la cabeza era que hubiese entrado alli el señor magdalena y que hubiese entrado con la niña fauchelevent los veia los tocaba esa hablaba y no lo creia lo incomprensible habia sentado sus reales en la cabaña de fauchelevent que andaba á tientas en medio de suposiciones y sólo veia claro que el señor magdalena le habia salvado la vida esta certidumbre única le bastaba y era para él razon suficiente díjose á sí mismo ahora me toca á mí y añadió en su conciencia el señor magdalena no deliberó tanto cuando se metió debajo de la carreta para salvarme decidió pues que salvaria al señor magdalena esto no fue obstáculo para que se hiciese algunas preguntas y se diese la respuesta despues de lo que hizo por mí si fuese un ladron le salvaria sin duda alguna si fuese un asesino le salvaria exactamente lo mismo pues siendo un santo le salvaré lo mismo pero quedarse en el convento qué dificultad ante esta tentativa casi irrealizable no retrocedió fauchelevent pobre aldeano picardo sin mas medios que su buena intencion y voluntad y algo de esa astucia de campesino puesta por aquella vez al servicio de una intencion generosa se propuso escalar las imposibilidades del claustro y las duras asperezas de la regla de san benito el tío fauchelevent era un viejo que habia sido egoista toda su vida y que en sus últimos dias cojo enfermo sin vínculo alguno con el mundo encontró un placer en el agradecimiento y viendo que podia hacer una accion virtuosa se arrojó como un hombre que en el momento de la muerte encontrase bajo su mano un buen vaso de vino que no hubiera probado nunca y le bebiese ávidamente podemos añadir tambien que el aire que respiraba hacia algun tiempo en aquel convento habia destruido su personalidad y habia concluido por hacerle necesaria una buena accion cualquiera que fuese tomó pues su resolucion consagrarse al señor magdalena acabamos de llamarle pobre aldeano picardo y esta calificacion es justa pero incompleta en el punto en que estamos de esta historia es muy útil dar alguna idea fisiológica del tío fauchelevent era aldeano pero habia sido curial lo que mezclaba la astucia curialesca con su natural astucia y cierta penetracion con su sencillez habiendo quedado mal en su destino por diversas causas pasó de curial á pequeño industrial y luego á carretero y bracero sin embargo prescindiendo de los juramentos y de los latigazos que necesitan los caballos á lo que parece en su interior habia seguido siendo curial tenia algun talento natural no decia hayga ni huigamos sostenia una conversacion cosa rara en el pueblo y sus paisanos decian de él habla casi como un señor de levita y en efecto fauchelevent pertenecia á esa clase que el vocabulario impertinente y superficial del pasado siglo llamaba entre merced y villano y que las metáforas que caian del palacio á la cabaña calificaban de un poco villano y un poco ciudadano sal y pimienta fauchelevent aunque muy probado y aun gastado por la suerte espíritu usado que enseñaba ya la trama era hombre capaz de un primer movimiento y muy espontáneo cualidad preciosa que impide ser siempre malo sus defectos y sus vicios porque los tenia eran sobrepuestos en suma su fisonomía era de las que de cerca simpatizaban con el observador su rostro no tenia ninguna de esas arrugas siniestras en lo alto de la frente que indican maldad o brutalidad al amanecer despues de haber meditado mucho tiempo el tio fauchelevent abrió los ojos y vió al señor magdalena que sentado en su haz de paja miraba como dormía cosette fauchelevent se incorporó y le dijo y ahora que estais aquí cómo os vais á componer para entrar estas palabras resumían la cuestion y sacaron á juan valjean de su meditacion los dos hombres celebraron una especie de consejo teneis que principiar dijo fauchelevent por no poner los pies fuera de este cuarto ni la niña ni vos un paso en el jardin nos perderia es cierto señor magdalena continuó fauchelevent habéis llegado en un momento muy bueno quiero decir muy malo hay una monja enferma de peligro lo cual será causa de que no se pasen mucho por este lado parece que se muere están rezando las cuarenta horas toda la comunidad está suspensa y no piensa mas que en esto la que va á morir es una santa no es estraño porque aquí todos lo somos la diferencia entre ellas y yo sólo está en que ellas dicen nuestra celda y yo digo mi choza ahora va á retarse la oracion de los agonizantes y luego la de los muertos por hoy podemos estar tranquilos pero no respondo de lo que sucederá mañana sin embargo dijo juan valjean esta choza está en una rinconada de la pared está oculta por unas ruinas y por los árboles y no se ve desde el convento y yo añado á eso que las monjas no se acercan aquí nunca pues entonces dijo juan valjean este pues entonces significaba me parece que podemos permanecer aquí ocultos á lo cual respondió pero quedan las niñas qué niñas preguntó juan valjean cuando fauchelevent abria la boca para explicar lo que acababa de decir se oyó una campanada la religiosa ha muerto dijo ese es el clamor e hizo una señal a juan valjean para que escuchara en esto sonó una nueva campanada es el clamor señor magdalena la campana seguirá tocando de minuto en minuto veinticuatro horas hasta que saquen el cuerpo de la iglesia en cuanto á las niñas ya conocéis que han de jugar en las horas de recreo basta que una pelota ruede un poco más para que lleguen hasta aquí á pesar de las prohibiciones á buscar y recorrer todo esto son unos demonios esos querubines quiénes preguntó valjean las niñas os descubrirán en seguida y gritarían un hombre pero hoy no hay cuidado porque no hay recreo el día se va á ir en rezos oís la campana como os he dicho dará una campanada por minuto es el clamor ya entiendo tío fauchelevent hay colegialas juan valjean pensó así encontraré educación para cosette fauchelevent esclamó pardiez si hay colegialas y que no gritarían al veros y que no huirían porque aquí ser hombre es lo mismo que estar apestado ya veis que á mí me hacen llevar una campanilla en la pata como á una fiera juan valjean seguía meditando cada vez más profundamente este convento podrá ser nuestra salvación murmuró después elevó la voz y dijo sí lo difícil es quedarse no dijo fauchelevent lo difícil es salir juan valjean sintió que le afluía la sangre al corazón salir sí señor magdalena para volver á entrar es preciso que salgáis y después de haber dejado pasar una campanada continuó no podéis seguir aquí así de dónde venís para mí habéis caído del cielo porque os conozco pero para las religiosas es preciso que se entre por la puerta oyóse en este momento un toque bastante complicado de otra campana ah dijo fauchelevent llaman á las madres vocales al capítulo siempre que muere alguna celebran capítulo ha muerto al amanecer es la hora á que se suele morir pero no podéis salir por donde habéis entrado veamos y no lo digo por preguntar por dónde habéis entrado juan valjean se puso pálido sólo la idea de volver á aquella temible calle le hacía temblar salid de una selva de tigres y estando ya fuera pensad en el efecto que os haría un consejo de amigo que os invitara á entrar otra vez juan valjean se figuraba ver á toda la policía registrando el barrio á los agentes en observacion centinelas en todas partes horribles garras estendidas hacia su cuello y al mismo javert en el estremo de la encrucijada imposible dijo tío fauchelevent suponed que he caido del cielo sí yo lo creo lo creo respondió no teneis necesidad de decírmelo dios os habrá cogido con la mano para miraros de cerca y después os habrá soltado sólo que sin duda quería llevaros á un convento de hombres y se ha equivocado vamos otro toque este es para decir al portero que vaya á avisar á la municipalidad para que vaya á avisar al médico de los muertos para que vengan á ver el cadáver todo esto es una ceremonia necesaria a la muerte pero a estas señoras no les gusta mucho tales visitas un médico no cree en nada viene levanta el velo y algunas veces otra cosa qué prisa han tenido esta vez para avisar al médico qué será esto vuestra niña duerme cómo se llama cosette es hija vuestra o lo que es igual soy su abuelo sí a ella le será fácil salir de aquí hay una puerta escusada que da al patio llamo el portero abre yo llevo mi cesto al hombro la niña va dentro y salgo el tío fauchelevent sale con su cesto esto es muy sencillo diréis á la niña que se esté quieta debajo de la tapa después le deposito el tiempo necesario en casa de una vieja frutera amiga mía sorda que vive en la calle del camino verde donde tiene una camita gritaré á su oído que es una sobrina mía que la tenga allí hasta mañana y después la niña entrará con vos porque yo os facilitaré la entrada será preciso pero cómo salréis juan valjean meneó la cabeza todo consiste en que nadie me vea tío fauchelevent buscad un medio de que salga como cosette en un cesto y bajo una tapa fauchelevent se rascó la punta de la oreja con el dedo de en medio de la mano izquierda señal evidente de un grave apuro se oyó un tercer toque el médico de los muertos se va dijo fauchelevent habrá mirado y habrá dicho está muerta bueno así que el médico ha dado el pasaporte para el paraíso la administración de pompas fúnebres envía un ataúd si el muerto es una madre le amortajan las madres si es una hermana le amortajan las hermanas y después clavo yo la caja esto forma parte de mis obligaciones de jardinero porque un jardinero tiene algo de sepulturero se deposita el cadáver en una sala baja de la iglesia que da á la calle y donde no puede entrar ningun hombre mas que el médico de los muertos porque no cuento como hombres á los sepultureros ni á mí en esta sala es donde clavo la caja los sepultureros vienen por ella y arrea cochero traen una caja vacía y aquí se llena ya veis lo que es un entierro dé profundis un rayo de luz horizontal iluminaba el rostro de cosetormida que abría vagamente la boca y parecía un ángel bebiendo la luz juan valjean se puso á contemplarla no escuchaba ya a fauchelevent el no ser escuchado no es razón para callarse el célebre jardinero continuó pacíficamente su charla hacen el hoyo en el cementerio va a ser suprimido es un cementerio muy antiguo que está fuera de los reglamentos que no tiene uniforme y va á tomar el retiro y es una lástima porque es muy cómodo tengo allí un amigo el tío mestien el enterrador las monjas de este convento tienen el privilegio de ser enterradas al caer la noche hay un decreto de la prefectura dado espresamente para ellas pero qué de acontecimientos han sucedido desde ayer ha muerto la madre crucifixion el señor magdalena ha está enterrado dijo juan valjean sonriendo tristemente fauchelevent dió un salto al oir esta palabra diablo realmente si os quedais aquí es como si os enterrasen oyóse en esto un cuarto toque fauchelevent cogió precipitadamente del clavo la rodillera con el cencerro y se la puso en la pierna esta vez el toque es para mí me llama la madre priora bueno me he pinchado con la punta de la hebilla señor magdalena no os mováis y esperadme hay alguna novedad si teneis hambre ahí encontraréis vino pan y queso y salió de la choza diciendo ya van ya van juan valjean le vió atravesar el jardín tan deprisa como le permitía su pierna torcida mirando al paso sus melones unos diez minutos después el tío fauchelevent cuya campanilla ponía en fuga á las religiosas llamaba suavemente á una puerta una voz dulce respondió por siempre por siempre es decir entrad esta puerta era la del locutorio reservado al jardinero para las necesidades del servicio el cual estaba contiguo á la sala capitular la priora sentada en la única silla que habia en el locutorio esperaba á fauchelevent fin del capítulo uno capítulo dos del libro octavo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos fauchelevent en presencia de la dificultad el aire agitado y grave en las ocasiones críticas es muy propio de ciertos caracteres y de ciertas profesiones y especialmente de curas y frailes en el momento en que entró fauchelevent estaba impresa esta doble señal de la meditación en la fisonomía de la priora que era la encantadora é ilustrada señorita de plemer madre inocente que estaba casi siempre alegre el jardinero hizo un saludo tímido y se paró en el umbral de la celda la priora que estaba pasando las cuentas de un rosario levantó la vista y le dijo ah sois vos tío tal era la abreviación adoptada en el convento fauchelevent repitió su saludo tío faubain os he llamado aquí estoy reverenda madre tengo que hablaros y yo por mi parte dijo fauchelevent con una audacia que le asustaba interiormente tengo también que decir alguna cosa á la muy reverenda madre la priora le miró ah tenéis que comunicarme algo una súplica pues bien hablad el bueno de fauchelevent excurial pertenecía á la categoría de aldeanos que tienen mucho aplomo cierta hábil ignorancia es una fuerza no se desconfía de ella y engaña en los dos años y algo más que fauchelevent llevaba en el convento habíase granjeado el afecto de la comunidad siempre solitario y siempre dedicado á su jardín no tenía en realidad que hacer más que ser curioso a la distancia que estaba de todas aquellas mujeres que iban y venían cubiertas con el velo no veía delante de sí más que una agitación de sombras a fuerza de atención y de penetración había llegado á suponer la carne en todas aquellas fantasmas y así aquellos cadáveres vivían para él era como un sordo cuya vista se alarga ó como un ciego cuyo oído se aguza se había dedicado á comprender la significación de algunos toques y lo había conseguido de modo que aquel claustro enigmático y taciturno no tenía nada oculto para él aquella esfinge le decía al oído todos sus secretos fauchelevent sabiéndolo todo lo ocultaba todo este era su sistema todo el convento le creía estúpido gran mérito en religión las madres vocales hacían caso de él era un mudo curioso inspiraba confianza además hacía todo con mucha regularidad y no salía nunca más que para las necesidades demostradas del jardín y de la huerta esta discreción de salidas se le tenía muy en cuenta no por esto había dejado de hacer charlar á dos hombres en el convento al portero por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio y en el cementerio al enterrador por cuyo medio sabía las particularidades de la sepultura de modo que tenía respecto de las religiosas una doble luz una sobre la vida y otra sobre la muerte pero no abusaba de nada la congregación le quería viejo cojo casi ciego probablemente un poco sordo qué cualidades difícilmente se le hubiera podido reemplazar el pobre con la seguridad del que se ve apreciado empezó frente á frente de la reverenda priora una arenga de campesino bastante difusa y muy profunda habló largamente de su edad de sus enfermedades del peso de los años contando los dobles de las exigencias crecientes del trabajo de la extensión del jardín de las noches que pasaba como la última por ejemplo en que había tenido que cubrir con estera los melones para evitar el efecto de la luna y concluyó por decir que tenía un hermano la priora hizo un movimiento un hermano no joven segundo movimiento de la priora pero movimiento de tranquilidad que si se le permitía podría ir á vivir con él y á ayudarle que era un excelente jardinero que la comunidad podría aprovecharse de sus buenos servicios más útiles que los suyos que de otra manera si no se admitía á su hermano él que era el mayor y se sentía cascado é inútil para el trabajo se vería obligado á irse y que su hermano tenía una niña que llevaría consigo y se educaría en dios en la casa y podría quién sabe ser monja un día cuando hubo acabado la priora interrumpió el paso de las cuentas del rosario por entre los dedos y le dijo podríais haceros de aquí á la noche con una barra fuerte de hierro para qué para que sirva de palanca sí reverenda madre respondió fauchelevent la priora sin contestar una palabra se levantó y entró en el cuarto contiguo que era la sala del capítulo en que estaban reunidas probablemente las madres vocales fauchelevent quedó solo